Y quien les habla Néstor G Presentamos una y otra vez A... Laser Music El espectáculo musical He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es mi igual Hoy que haces aquí dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y olvidarme que me quise Tanto, tanto que puedo Con su reír Aunque todavía no estoy Y avanzo Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea el camino largo Alarzo para llegar al fin Aunque todavía te estoy Amando Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso, mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío, sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor, guardando un corazón sin medidas De tus ojos miel, fijarme en su intención, tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos para estar siempre a tu lado Corazón, y vivir a plena vida, el amor para estar siempre a tu lado Corazón, y gritará todo el mundo, mi ilusión Beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Corazón, y gritará todo el mundo, se hacerme de secretos José Raúl y Javier Díaz, en San Juan Es mejor no verte más, aunque te digan mis ojos, que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida, no puedo tenerte Alguien espera por ti, y debes hacer de frente Al compromiso moral, que tienes ante la gente, sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada, debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena, me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida, que yo pago mi condena Tú sigue con él, cumple tu deber, muy pronto vestido de novio tú estarás Si no pudo ser, lo que ya soñé, mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí, si tan solo fui, un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti, a hablarte de mí, iré corriendo sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto, yo viviré mientras tanto, amándote en silencio Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos ¿Por qué te alejaste? No comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta risa tan fría que congena mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Hoy que no estás esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo Vieras como llora el alma mía La tarde gris de tu compañera casi me abraza Y un triste sol allá en el horizonte casi me mira Oh luna tú, tú que quieres pintarme de luz plateada No digas que vuelve porque es mentira Yo veo el mar se abraza con la playa noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname la vida Quisiera verte expresar mi amor y en un beso Brindarte el corazón, me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo, ay que será de mí A cada instante te vivo pensando, quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay noche, sin ti yo no hay noche, no hay oliva para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Por el pasado que te hace daño Aún noto tus ojos al verme ganas de seguir Que la semilla que los dos un día sembramos Aún sobrevive por encima de tanta maldad Nuestro amor es más fuerte, el poder de los vientos Que el verano te incrementa, tuyo soy yo Nada puede cambiar, en mis condiciones Doy la vida si es preciso por tu amor Tienes miedo de mirarme y de perder De tus instintos, el control No digas que no, ya no dudes más Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo Solo amame, solo amame Como te amo yo Suave brisa que te vas por la mañana Ve y le dices que sin ella no soy nada Ve y le dices que en las noches ya no duermo Y que me ahogo en este mar de sentimientos Ve y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Se ocultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Vaya relación la nuestra Dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca mujer Siento un fuego que me hace estremecer Y ese es el temor que tengo Ya ves que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación bien con él Y tengo una vida con otra mujer Y el quererte no sé si deba quererte El amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Dañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte no sé si deba quererte El amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Cuando te vayas Dejaré tu sombra colgada En mi ventana En mi ventana Y escribiré en el viento Tu última mirada Y guardaré En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Que es lo más lindo Que es lo más lindo De ti mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Tu amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podrá evitar Y eso me pasa porque Llegué tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa porque Llegué tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Escucha el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Esto es Laser Music El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el calor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Yo estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y hablándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y hablándonos Espero, que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diría al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diría al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quíreme, ámame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quíreme, bésame otra vez Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos Tú pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Mira, yo siento miedo Quiero en tu cuerpo No tengo nada Mira, quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañé y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Pisas todo arena Y no te va Te comería besitos nada más Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizas no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Tali Con sabor ¡Ay, bello de un par! ¡Aquí tenéis tus hijos! ¡Ay, bello de un par! ¡Ay, bello de un par! ¡Vamos a triunfar! ¡Por baicado! Están disfrutando de la miniteca Más espectacular del momento Laser Music El espectáculo musical Una compañía de audio e iluminación Con un seño de calidad De este mes Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil lo es Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordarte Después que no sentías celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y si escapo Esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Si no es así Ven también Y dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Y si es así Seré 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 Y allá Tan lejos En la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella Que deje en tus pies Y serás Mi dulce sombra Al caminar Llorarás Cuando sientas La soledad Y abriré Mi corazón Al recordar Que te amé Y que por siempre Te amaré Y seré Tu dulce sombra Al caminar Yo te amo Y no puedo evitarlo Te vas de mi lado Enviaré a un ángel Que te hable de mí Y te seque los ojos Al llorar Y que vuelva a traerme Noticias de tus sentimientos Y te lleve Lo que pienso de ti Cada vez que te mire Al despertar Y allá Tan lejos En la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella Que deje en tus pies Y serás Mi dulce sombra Al caminar Llorarás Cuando sientas La soledad Y abriré Mi corazón Al recordar Que te amé Y que por siempre Te amaré Y seré Tu dulce sombra Al caminar Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuerte Sus espinas Pude comprender Tu silencio Sabía que tú Me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Compadre Camilo Y su amor Rosana K Los amigos del alma mía Hablan de poder Y no nos ignoran Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está Amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Varón Y Julio César Gales En la ciudad de los parques En el Valle de Juan Cheo García Y Julio César En la ciudad En el Valle Hoy recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Después de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse los En ningún momento Y yo por otro lado Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga Me ayudara Aunque tenía otros amores Que me acompañaban Y hoy de todo eso Te juro Que me arrepiento También recuerdo Y como es la vida Domingo Hernández Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera con mi canto Deslumbrarte Y esta canción Los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios Frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacerían por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas monedas Que de este niño He guardado En una alcancía Y seré en tus ojos Mi mejor canción Y haré por tus pasos Te haré una oración Para que te sientas Siempre mi mujer Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte un año Pa' ponerme viejo Pero nunca tú No me faltes tú Ven dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronunció su nombre Y nada quería decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está el hombre Que la ama Que siempre ha sido el dueño De su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella No puedo vivir Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vean Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca te hiciste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Quien te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Los ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Un gran amor que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor que tanto recuerdo Doña Guardiola, que Dios te bendiga mi hermano Y donde está, quien pueda reemplazarte ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti Y donde está, quien pueda reemplazarte ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y me dijo, me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y el día triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolió el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Compares del grupo castellanos Así es como se hacen los hombres Y allá hay una vieja pirata Que lo goce Para el orgullo De la señora Bernal Bien grande Y mi herrera Más conocidos De la santa mar Lorena Y Paquín Herrera Más conocidos Siempre había creído Que siempre es ella es mía Que estaba convencido Que mucho me quería Por eso, por eso Me sentía muy seguro Que por mis memorías Me creí dueño del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más gran terror Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Si ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si a un rodar Si a un rodar el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo Oír Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mire Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime